Bogotá se acerca peligrosamente al límite, está a punto de entrar en alerta naranja pues su ocupación de las UCI está en un 45% y en un 50% se declararía esta alerta, es lo que ha dicho la alcaldesa Claudia López. En el siguiente informe les contamos qué actividades se volverían a prohibir si es que esto sucede. Bogotá seguirá en alerta amarilla si sus UCI están por debajo de una ocupación del 50%, si supera el 50% entrará toda la ciudad en alerta naranja y si supera el 70% ocupación entrará toda la ciudad en alerta roja. La advertencia está hecha, Bogotá está a cinco puntos de llegar a la ocupación del 50% en las UCI, lo que podría ocasionar que las medidas de autocuidado se refuercen en la ciudad, con el fin de evitar la propagación del virus y el colapso en los sistemas de salud. Según las autoridades, una vez superado el tope se estudiaría cerrar la operación de algunos sectores de la economía, como por ejemplo la venta de productos no esenciales y la apertura de algunos centros comerciales. Además, se podría imponer nuevamente medidas como el pico y género o pico y cédula. La mandataria manifestó que hasta ahora el pico de la pandemia comienza y que los aumentos de los casos se deben a las decisiones del gobierno nacional. Desde que el señor presidente ordenó la reapertura de los sectores económicos el 27 de abril, cada 15 días se duplican los casos de contagio en Colombia, cada 15 días. Y el número de fallecidos ha crecido entre el 50 y el 60 por ciento, cada 15 días. La alcaldesa aclaró que si se requiere un confinamiento más estricto, será consultado con el Ministerio de Salud. Tatiana Zanabria, Cable Noticias. madre para el欲ları delipo de los sectores de sal. madre para el risco de la región y nos impresionamos el testículo delrahía comienza y en el retrospecto la opción de las oraciones de nariz. la��다 no den